En Easy te premiamos por hacer algo que siempre haces, pagar tus servicios. Sí, domicilia el pago con tu tarjeta bancaria y obtén megas extra en tu servicio de internet. Así, al domiciliar, no solo navegas a más velocidad, también aseguras el pago puntual y la continuidad de tus servicios. Domiciliar es muy fácil. Hazlo en nuestra página web o en la Easy App. Despreocúpate de las fechas de pago y aprovecha el tiempo para hacer lo que te gusta.